Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Meli, vamos a divertirnos un rato en Pokémon Escudo Estamos ya aquí en el jueguito, preparadito todo para ponernos en marcha Ya he puesto, mientras tanto, para pasar el rato un Pokémon a transferir de intercambio mágico A ver que surge A ver que me envían un Feebas, bueno, no es Shiny Pero bueno, es un Feebas que ya me habían pasado uno No pasa nada Mientras tanto A ver Eh, ¿cómo tengo? Mierda, quería ver cómo tenía los Pokémon A ver, esto, os puedo preguntarte algo ¿Estás participando en el desafío? Que sí ¿Qué pasa en ese caso? ¿No harás ascos a un combate? No, claro que no Y Paul, hombre Si está aquí el señorito Paul Igualito a mi hermano El Feebas Pepepepe En toda la Ovela en este entierro Muchas gracias Carlys Compañero Estoy hablando con Paul El futuro campeón de Galar Ja, 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 ja Debería estar dedicado a otra cosa Vale Ya no me crees Cuando terminaremos de reír Venga Loco Echame un cable en Milu ¿Estás preparado? Sí Que sepáis que fue Luis 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 Mismo campeón Lo que nos recomendó Vais a ver los cortes Que somos Que pelmazo Vamos a daros una lección Ahí está Que rollo chaval Nosotros que queríamos desbachar A Aspirantes de uno en uno Vale Ahí va a ir como un poco lento ¿No? Cordy Squite ¿Por qué tengo a Cordy Squite de primeras? A ver Vamos a darle Esto a este Y ya está Y que Paul decida A ver qué hace Por su parte Al arido Nos baja los dos El ataque especial Bueno Y ahora que el siguiente muere Así que Gulli doble patada Al Linone Linone Vale Los dos Le matamos Del siguiente Así que Está igual Yo creo que Paul me Ese tajo Ese tajo Yo creo que Paul me Curará a los Pokémon Así que guay A ver si se porta Vale Resolvimos Un test de experiencia Uh Pues estamos ya Estamos ya En el nivel Del próximo líder Con la tontería De cazar Y no cazar Pero que era un nivel 27 Efectivamente Nivel 27 Tío Es que Bueno El Dreadnought no Pero Joder Está buena Más ¿Viste defensa? ¿En serio? Paul Vete a la mierda Ah Que tienen otro Bueno Pues Te vas a llevar Un picoteo Ataca arena No Tío Como odio Los ataques arena No me bajes la precisión Y aún encima Esquiva el ataque Otro ataque arena ¿Qué quieres que te diga? Y esta se tiene parada Ferris ¿Quieres matarlo de una vez? Tío pesado Aliepa Bueno Tiene que dar Un Bueno Es que Tiene Y evita el ataque Me cago en tu madre Pues vamos a quitar A Corbispike ¿Qué quieres que te diga? Tampoco quiero que Que muera ¿Sabes? Vamos a sacar A este Ponemos un par de Pin Misil Y punto Pelota Venga Tajo en río Gulu Mucho Rift de defensa Pero que Mueres Tío Eres un mierdas Oye De los huevos Y ahora Saca A Corbispike Cago en una mar Vale Voy a intentar matar A este Así ya nos enfrentamos Dos contra uno Golpe crítico Y para tu casa Venga Para casa Échete la siesta Ahí estamos Ahí está Y Nada Pin Misil Le mata Es buen Pokémon Este Para Este Tiempo Del Del juego Con Pin Misil Está bien Y luego Que si El tajo Panchan Eh no 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 Pues nada Golpe cabeza Y listo Está un poquito Alto El Volumen Del juego O soy yo Vale Han perdido Cúrame a los Pokémon Tío Golpe Cúrame al Pokémon Yo también Le pepepepe Hora de abrirse Piraos De aquí Anda Piraos Han hecho Nuestra Menos de mi rival Que se habrá metido Naboru Igual Nos encontramos Más adelante Y no me curas A los Pokémon Tío Qué mal Qué mal jugadores Qué mal compañeros Ah sí Pero no me ha dicho Nada De que nos curase En verdad El que me falta Es este Y este no lo llevé Al Wimpot No lo llevé A capturar Vale Un pin misil No creo que lo mate No No lo mato Bueno No sé que sean 5 Para ya Para ya Para ya Vale Tres golpes Perfecto Para capturar Ha huido Tío No me lo puedo creer Qué decepción Trozo de estrella No Vamos a huir De hecho Creo que voy a cambiar Voy a quitar A estos Para que Me mejoren tanto Porque Cago en la mar Yo creo que ya No nos enfrentamos Alberto Este Vamos a poner A otro ¿Sabes? Vamos a poner A este Slowpoke Que me genera Curiosidad Y No hay Bad No hay Bad Puede ser Interes Pero es que El celos Este realmente Me interesa Si tiene Ataques de agua ¿Qué nitropulso? Pues lo voy a meter No es lo que quería Pero bueno Creo que lo voy a meter El bull Este lo puedo Seguir mejorando Para que evolucione Básicamente Y voy a quitar A este Porque también Está en nivel 26 Y le queda Nada Para el nivel 27 Tampoco Quiero que Tener a todos Los pokémon Vamos a meter Al celos Extra leveleados De cara al gimnasio ¿Qué quieres que te diga? A ese Nada Y por ahí No brilla nada Se brilla Saquito de arena Fina Fortalece Los tipo Tierra No tengo Ese Ya lo capturé ¿Verdad? Si me quedan Combates A ver Necesito saber No El binacle No lo No lo capturé Así que vamos a Intentar capturarlo Ya que hemos cambiado Los pokémon Binacle Amigo mío ¿Cómo estás amigo? Vamos a hacerle Un pin misil No haga su vida De una man Hijo del Del mal Ahí vale Golpe de furia Y vamos a Y vamos a darte Ya una super bola Para capturarte De manera Tranquilidad De manera sana Tío Ni uno Ni uno Ni un poquito Golpe cabeza Para que no le haga mucho daño A ver si el rojito Tío Y Y muere Joder Estoy agafado Con este A ver A ver Que me sale Si me sale El corpus Uh Un barbouch Un barboucho Un barboucho Vale Pues barboucho Un Tajo Un río Para no hacerle Cuá mierda Que tengo las gafas Bueno Perfecto Descanso A ver cuánto se recupera Con ese descanso Se duerme Tajo un brío Vale Con el Este Tengo que matarlo Espero Tengo que captarlo Digo Está perdido Bien 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 Compañero Como estás Un golpe cabeza Al fin Un ataque bueno Tío Tiene 70 Y ataque físico, es que mira que mierda de stats Es que No sirve de nada, tío Por mucho Es que tiene una mierda de stats Tiene muy mal El gulu este hay que mandarlo a pasear No se, hasta que evolucione No voy a hacer algo así Pues que bien Y Pokémon, bueno no es dominante aquí Pero Es el escudo El espada ya me lo pase Nah, fuera Tiene la potencia esta Pero Voy a huir Y este que me dices Este amigo Este mola Pero la evolución es feísima Es horrible Un fin misil Que no le haga mucho daño Y tanto que no le haga mucho daño No he pasado No le haga mucho daño A ver, sé que es poco eficaz Pero tampoco Estoy difícil No me hagan hacerle Tampoco daño Voy con un golpe cabeza Tiene que resistirlo Yo creo Sí, lo resiste bien Es muy eficaz Lanza rocas Uff Menos mal que es lanza rocas ¿Qué tienes, hijo del mal? A ver A ver Vamos a hacerle un tajumbrío Porque si no Me voy a desesperar Yo creo que le puedo matar No, no le mato Tejismo Vamos a hacerle otro tajumbrío Espero que no sea crítico Aunque suele ser crítico Me la juego Si es crítico muere Yo creo Pero no es crítico Uno Dos Tres Bien Otro más para la colección Vale, vale, vale ¿Cuál es tu temporada favorita De Pokémon? La mía fue Zafiro Y Esmeralda Pues Yo no sé si Rubí Omega El sol también me ha gustado mucho Pero Rubí Omega No sé Me mola ¿Qué tal Fax? ¿Qué Pokémon son buenos Contra los eléctricos? Los Roca Los Roca-Tierra ¡Eh! No, no No escapes Perro del infierno Este ya lo tengo No Prefiero enfrentarme A ver Vamos a ver Qué Pokémon Pongo de primeras Es que este lo tengo Vamos a mover esto Es que este lo tengo bajito De tal Y para un combate de primeras Como que No me interesa Buc la arena Nada Vamos a enfrentarnos A este Manda la forra Al oponente ¿Qué es lo que? Uh ¿Qué me tienes, amigo? Ayer me pasaron Como siete veces Y no Puedo pasar Me mataron Como siete veces Pero claro No la atacas Con un tipo de agua ¿En qué punto estás? Para que te matas En siete veces Tío Súper eficaz Pero es que este Bueno Tengo que el potenciador De agua Menos mal Vale Vale Dreadnought Subirá Un nivelcito Ahora Eh Vale No me la juego Le doy otro Excavar Qué perro Es más rápido Que yo Vale Vale Como es más rápido Que yo Vamos a darle esto Y ya está Al ir con eso No saldría Subirá los tierras Jeje Claro Acompáñalo Tierra Tierra y roca Son buenos Porque aparte Ellos son No son eficaces Contra ti Un Onix Pues lo voy a mantener Creo que no le mato De una Como al otro Pues sí Sí que le he matado A este Pensé que tenía más Bueno no Es que el otro Tiene mucha defensa No es Excalibur Escadril Ya sé que es Escadril Pero me gusta Además el Excalibur Tío Recuerda la espada Vaya patillotas Tiene este Igual se las copio Por el tercer gimnasio Oye le has dado Buena caña A ver Se me sale un Corpish Pues la que ha tardado En picar No Otro Barboucho Huimos Sin problemas No 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 Ah vale Ostras Animar Dicen el pobre No Debe estar más Ofuscado Call Menuda lección La has dado Naburu Da gusto Ta 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 Vosotros Debeis ser los entrenadores Que Lionel Ha recomendado Milo y Paul Si no me equivoco Estoy entrenando Para ofreceros a vosotros Esperantes El mayor desafío De vuestro recorrido Por la región Bueno Teniendo Ahí el agüita Está bien preparado Se está haciendo bastante tarde Venga Vamos a ciudad Venga Carcall Te acompaña a casa Me aseguro de que no te incórdien más Call Vamos Vamos Muchas Apenas Entran A Tras Enfrantarse A No Venga Loco Algo Me dice Que Nosotros Lo vamos A petar Pero si había Ahí un Binacle Había Ahí un Binacle Hijo Del Mal Antes Sabes Que Se le enfoca Encargos Claro No me vas a saberlo Que Ataques De tipo Tierra Son efectivos Magnetón Siempre Me mata A ver Puedes Hacerle Un Es que Terremoto No Porque Lanzarroca Lanzarrocas Terremoto No Porque Como está Arriba Que Vuela No le No le Afecta He llegado Algo Tarde Nah Llevo Aquí 20 Minutos A ver Vamos a Hacerle Un Tumbas Rotas Espero No Matarle Son Cinco Niveles Vale Perfecto Una Velocidad Golpes Furia Venga Tío Para allá Cinco Golpes Se ha pasado Este Se ha pasado Vente conmigo Anda Vienesle Aún no te he capturado Vamos Capturadito Anulación ¿Qué tienes? Uh Un 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 Excavar Ya encontraste El repartir Experiencia Guay Ok Desactualizada No queremos No queremos Perfecto Ven a Ven a junto Mía Tu madre No quiere Venir Igual Es el otro Que me falta No Aquí Netón Tiene Ya Tiene La Habilidad De Levitación No es lo que le Quería decir No me salía Lo de Levitación Ahí va Nos vamos Tip Por lo que Tip Como que Tipo Tierra Si que le Hacen daño A algunos Si Mejor que se Incline por Movimientos Tipo Fuego Para derrotarlo ¿Tú crees? Oye ¿Por qué está Como oscuro Esto? Noctone No tengo Pero es que Tampoco tengo A Huthuth Duplica Sus ganancias Aquí tenemos A este ¿Quién nos pedía El otro día? A Troll Qué pena Que no se pase La Troll Estaba jugando Rubí ¿No? Sí Vale Vamos a hacerle Pistola Agua Gua Que caca Me va a matar Me va a matar La Troll No Ah Es solo tipo acero No es tipo Vale 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 Pues Que utilizo Contra este Nada Voy a jugar A este Vale Pensé que era acero eléctrico El Magneson Pues usa tipo fuego Compañero O lucha Vale Fax Tajo un brío Necesito una mierda Igual me la juego A Igual me la juego A Intentar capturarlo Ya Porque si no Me va a matar Todos los Pokémon Este Llave giro Me lo mata Que dolor es tipo eléctrico A cero Ah vale Eso me sonaba Ahí Sagar otro Pokémon Vamos Este Tiene una mierda Y tiene cobardía De habilidad Tienes cobardía Tío La madre Que te parió Vamos a intentar Capturarlo Ni uno Tío Es que ni de broma Este tiene Mófilo testativo Vale Resiste otro Y se va Y se va Vete A la mierda No quiero enfrentarme No quiero enfrentarme Que no tengo Pokémon Uno que parece Pokéball No tienes movimientos Tipo psíquico No O creo que no Vamos a revivir A A los otros Y ahora Vamos a revivir Cago en Una marsalada Tío Golu Vete Vete Por ahí Sí Al parecer Sí Pero no le había bajado La mitad de la vida Tío Resistí a otro Y me cambio De Pokémon Estupendo y maravilloso Golu otra vez Joder Pues mátamelo Vale A tomar vientos Doble patada Mátamelo Da igual Raúl está jugando Al Fornite Al Fornite Me va a estar sacando Pokémon Que Contra este Hidropulso Le confundo Bueno Otro Cercito Este ¿Qué es? No sé Yo creo que Cobardía Tío Bien 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 Concho A ver ¿Qué Pokémon Va a sacar ahora? Selos Sube de nivel Su Wobat Pues vamos a mantener A Mira que eres feo Tío Parece Un Murciélago Ahí Un Murciélago Cerro Volador Gol Ver crítico Y va a tocarse a dormir Vale A ver Creo que voy a ir A la ciudad Y Y lo de siempre Y luego vengo a capturar A estos Porque no tengo Ni al Noctowl Ni al No quiero luchar Contra este Quedad Pistón Vale Vamos a La verdad Tengo la bici Vamos a curar Los Pokémon Vamos a ponernos El equipo Bien Está Super OP Tío No voy a comprar Todavía Porque creo Que después De vencer A este Si que ya Puedo Capturar Y utilizar Ultra Bolas A ver Vamos aquí Todavía es pronto Para coger Los Pokémon Cargos Si no recuerdo mal Buah Tengo muchos Disponibles En curso Queda una hora Queda una hora Vale Todavía no los pongo Los pongo mañana Bueno Los pongo luego Quiero decir Vamos a ver La lotería Si me ha tocado No, no Es que Los otros Habían subido Mucho de nivel Ya estaba A nivel 27 Y no No quería Que subiesen Más de nivel El inicial Y el Corbis No, no es 27 Vale Pues vamos Vamos para allá Vale ¿Dónde está? Este en verdad Para este gimnasio No me interesa Este A ver Que ataques tenía Es que para este gimnasio Tiene chispa Tampoco me interesa Mucho Aunque está Nivel 26 Vale Lo voy a meter Por el Gulu Corbiscribe Es un fijo En mi alineación Aquí estamos Y es que el resto A ver El Toxel Tampoco me interesa Mucho Voy a meter No sé A cuál meter Puedo meter a este Que es nivel 24 A ver Este que nivel es Nivel 21 A ver Que ataques Tiene el Barboucho Este Por el gimnasio Más que nada Tiene hidropulso A ver Me voy a poner Mover Creo que me puedo Enfrentar ahora En el hotel Alguien Entonces creo que Me voy a poner Voy a quitar al Celos Y luego meto al Celos Por este Uno que tenga Ascuas Sí No es muy potente Ascuas Pero sirve Es de tipo fuego Sí El que toca Sí Me va a servir bastante Aunque tenga nivel bajo Me viene muy bien Contra Contra ellos Pero es lo que Es lo que te digo Creo que me enfrento Alguien ahora ¿Ves? Contra el pesado este Digo el mini Pokémon Es muy pesado Pero muy bueno A mí me gustó mucho Utilizarlo Ahí te metes Tantas Tantas Pues no te vayas Tengo que comprobar De lo que eres capaz De acuerdo Oh, no sé Quien tengo de primeros Roxy te desafía Dreadnought Dreadnought Tengo Vamos Igual saco al Corbiscite Mejor La roxy Es que Ahora no me sale El nombre del Pikachu Pequeño ese Que se cambia de Siniestro a A Electric Vamos No es muy eficaz Le hacemos el picoteo Y a tomar vientos Me sonaba a mí Que me enfrentaba Contra alguien En el hotel Morpeco Morpeco es el El este pesado Es que este es agua Voy a sacar a este Que hace mucho que no lo utilizo Siempre me pareció una bestialidad Lo que llega a quitar Desquice a veces Ya, tío Pero va por momentos Lo que puede quitar Con este movimiento Te va a quedar clarito Cómo se siente preparado Ey, Pablete ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Hoja afilada Me la voy a quitar mucho Bueno, lo mismo Se vuelve Siniestro Joder, macho No puedo lanzar Ninguna calle Tu madre Tu madre Tu madre En bragas Pues le voy a hacer esto Que ahora va a cambiar Al tipo siniestro Le hago el pirnisil Mordisco Dale tres Dale tres Dos ¿Qué pasa, Pablete Con tu vida? Acompáñame Corbiscope Corbiscope Ya sube Pues nada Karasuz Me gusta mucho Karasuz Pues nada Anulado Corbiscope Skraggy Pues vamos a sacar Precisamente A Corbiscope No, tío No Le di sin querer En la B Tío Lo dejé Me da igual que me lo maten No, no, no. Le di sin querer. Lo dejé. Me da igual que me lo maten. En este caso ¿Sabes? Si con un picoteo le mato a este Gafafabor Más el objeto que potencia los ataques volador Morpeco 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 es un Pokémon que cuando jugué El espada Me gustó, me gustó A la mañana siguiente Buenas, Milu A tu amiguito le ha faltado tiempo para perderse a continuar con el desafío de la gimnasia Me ha dicho que la tarjeta de Nabooru le ha ayudado a elaborar su táctica o algo así Yo tengo un montón, así que toma una Gracias amiga, gracias Tú sí que sabes Ya que estamos, toma también esto Por el combate de ayer Los antiquemados Vale Nabooru lleva un jarrón Vale Ah, es verdad esto ¿Cómo era el combate este? Era algo raro, como que tenías que capturar un Pokémon o algo así dentro del gimnasio Era así la prueba este, ¿no? Vamos primero, vamos primero A curarnos Y vamos a sacar a estos dos Que no me interesan mucho Me quedo un poco en bragas, en verdad, ¿eh? Me quedo un poquito en bragas Con Corbis Quire sin poder utilizarlo Me da mucha seguridad, Corbis Quire ¿Qué quieres que te diga? Vamos a meter al Celos Es un nivel bajo Pero Este Movemos ¿Y cuál dije el otro que iba a meter? No dije otro, claro Vamos a ver El Slowpoke Pero es un nivel muy bajo No sé si me va a ayudar Pues voy a meter a este Por darle experiencia Pero No porque me haga mucha ayuda Ah, no Ni me di cuenta Ni me di cuenta Compañero A ver ¿Está en nivel 27 ya? No Vale, pues va a ser el que utilice El Polcino Pesao A dar la topa Al fin no apareces, Milu Que ya me he hecho Con la metalla a fuego Nauru Hace honor a su fama Ha sido un combate al rojo vivo Hasta mis Pokémon más fuertes Han sudado la gota gorda Pero tranquilo Que siendo tú seguro que ganas No se lo dudabas Hijo del mal A ver Está aquí mi aficionada Mi fan No está ¿Qué hace este aquí otra vez? No sé qué pinta aquí Y ponlo otra vez Vale El uniforme reglamentario Y ahí vamos Es verdad Aquí hay que capturar Y ganar a los estos Algo así No sé qué pinta dentro del gimnasio Otra vez Si ya has hablado con él fuera En la siguiente Ganar el mayor Número de puntos posible Atrapando Pokémon Si necesitan 5 puntos Para completarla Por cada Pokémon De la hierba alta Que debilites Ganarás 1 punto Con la captura Tendrás 2 puntos Y no estarás solo Librarás Tus combates Junto a otros entrenadores Vale Sabes que te digo Sabéis que os lo digo Anda medio raro Pero yo creo que Es el villano final ¿Cómo que es el villano final? No Es tu compañero Villano es el Berto Este Dreadnought ya ha subido No quiero ponerle Mote Transferido A ver ¿Cuál es el otro Que hay aquí? Este Este mola Un Vultix Es un chiste No No Es un chiste Y un Zaladid A él Desmola No Los dos molan Y el de ¿Cómo se llama este? El de Joder Galar no El de Alola También mola Vamos Vamos A llegar In Dani 5 Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Bienvenido al canal Está un fire Este me mola Es el liquid No El liquid ¿No? Este me mola el diseño La evolución es buena Pero este me mola Eres un grande Gracias Gracias Constricción ¿Me lo hace a mí? Es un fallo confuso Que me lo hago Ah no Eso lo hace a los Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Amigo mío Constricción Que la constricción Lo hizo el rival ¿No? Contra el que estoy Luchando Por capturar Joder Macho Se hace daño A sí mismo Es que Te doy un shiny Dame todos los shiny Que quieras Ayer me dieron uno Te lo agradecería Vamos a cambiar A este Porque No puedo cambiar Que Tío No jorobáis Voy a hacerle Tumpeo a Rotas No espera tú Que me tengo Que enfrentar ahora Contra Son cinco puntos Por eso le he matado Me gusta Me gusta Fleetwood Pero tampoco quiero Que me maten Al Dreadnought Voy a curarlo Subición de poderío Te arriesgarás A brosarte Por supuesto Pero déjame Curar a los Pokémon Digo yo ¿no? Eh Colega Bolsa Vamos Tengo Vallas De recuperación Eh Si Pero también Reduce Tengo dos Tengo Tengo alguna Poción Tengo once Pociones Sobrao Vamos a darle ahí Tengo revivir También Vale Si Lo he debilitado A Dreadnought Porque tampoco Quiero que me mate No podía cambiar De Pokémon Digo Adelante Ahí Ahí Atusándose el pelo A ver Movimientos tipo Tierra Agua Si Voy a utilizar Sobre todo El tipo Agua Que soso ¿no? El sonido Se ha bugueado El juego ¿o qué? Finaboru Venga Medio Persi Tipo Planta Casi Tipo Agua Bravo Todos los entrenadores Y Pokémon Se preparan A conciencia Para vencer Eso es lo que Quiere decir Que no puedes confiar Solo en el Esfuerzo Para destacar Venga Vamos Gracias Gany Gracias Gracias A ver Ahora Si Vale Tengo agua A muerte Fuego Fatwa No Tío ¿Por qué Fuego Fatwa? Que me va a lastrar Todo el combate El Fuego Fatwa Me cago en mi Tumada Me cago en Todo Tío A ver Las vallas Envenenamiento Quemaduras Gito fuego Y evitamos El ataque No sé Si con el Siguiente Fuego Fatwa Otra vez Es que le hago Una mierda Tío Al estar Quemado Pues espero Que solo Lo tenga El fuego Fatwa Este Ya te lo digo Tengo dos Anti-Quemar Que también me acabo De dar la otra Es que si no Con el siguiente Ya uso el Dinamax Y me la pela Astros No me hace nada Bueno me hace Pero apenas nada Luchamos Ataque rápido Vale No me hace nada Y no le matas Tío Es que me cago en la Dreadnought Yo creo que el Siguiente Pokémon Ya no va a tener Fuego Fatwa No sé si utilizar Ya el Dinamax Y me guardo Para el siguiente Yo creo que De un Dinamax Le podré Matar Aquacola Por supuesto Que vas a Aprender a Aquacola No vaya a ser Que te tengas Que utilizar Esto cuánto quita 60 Y esto 90 Ronquido Amnesia Tío Fuera Hombre No vaya a ser Que te tenga Que sacar Amigo No vaya a ser Que te tenga Que sacar Arca 9 Arca 9 Pues vamos a Mantener Aunque también Te digo Que El Arca 9 No sé Si Dinamax Y Zare Intimidación Me bajo Encima Me baja La Nada A ver cuánto Le quito Mordisco No me puedo Hacer mucho Pues me hace Más de lo que Pensaba Vale Me resiento No me lo mates Vamos a cambiar Y vamos a curar A Dreadnought A tope Vale Creo que va a ser Lo mejor Un golpe crítico Tío ¿Por qué me tienes Que hacer Tumba rocas Es Ya Pero Es un menos efectivo Contra el bicho A ver Vamos a utilizar El Antiquemar Primero Y luego Tiro de superpoción Tumba rocas Contra el siguiente Fuego fatuo Evitamos el ataque Porque somos Más rápidos Aunque 60 Me queda Un PS Bueno Espero que ese PS Vamos a ver Agilidad Aumenta su velocidad Y la evasión La velocidad Vale A ver Que tal Con una chispita Fuego fatuo Esta vez si me hace daño Me da un poquito igual Con este Pokémon Si la mato Saco a Dreadnought Le paralizo Bien Me quemo Y yo creo que Puedo matarle Si Me matamos Vamos Dreadnought subió De nivel Es dentro del combate Así que lo vamos a permitir Encanto Encanto No lo voy a aprender No No Slopbook 18 Hidropulso Por supuesto Lo vas a aprender Hola Jimmy talks Shimi Shimi talks Eh Bostezo Me cunde Anulación Es que Bostezo me cunde Por si lo utilizo Para capturar Alguna vez Este slowdown Vale Se resiente Las quemaduras Vale Cambiamos De Pokémon Jimmy No se si le dio ayer No No llevo a dar Si Le dio ayer Hace dos días Le dio a Jimmy Shimi talks Le dio hace dos días Unaboru Necesitas una chispa De ingenio Vamos Maxilito Maxilito Se me hizo no se por que Me pasa mucho No se Yo estoy estancado Hay unos 1700 seguidores 1760 y algo Llego en los 70 Después Se va la gente No Tumba de rocas No No es más fuerte De hecho 60 me sorprende Yo pensé que eran 40 Este La verdad es que Viene a Maxilito Buena Maxilito Es que es Fuego 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 Es super eficaz Tormenta de arena Que no da igual Victoria Victoria Amigos No se si Con los Dinamax Igual pasa Como con las Mega evoluciones Que podría cambiar De tipo No lo se Lo desconozco Derribo Es que derribo Me hago daño Hola Isaac Derribo Me hago daño No me cunde Tanto No Tengo un buen Ya voy Ya voy Que código Pones Dani Marca ahí El código 2-5-2-5 Perfecto La fama que tengo De ser el primer obstáculo real Del desafío de los gimnasios Totalmente Ha superado con creces Numerosos Años de experiencia Eh Sé que a mí también Me quedan lecciones Por aprender Se ve que A mí también Vale De lo que no hay duda Es de que Tus Pokémon Y tú Os convertiréis En un equipo De lo mejorcito Venga Deja de dar La matraca Dame la La esta La medallita Ok Ya voy Eh Compañero Venga Deja de dar La matraca Perfeccionala Con el apoyo De los adultos Milu Sabía que Con Dreadnought Abatunado También se puede considerar Un aspirante Un aspirante consumado Milu Ya cuentas con las medallas Soberbio Para conmemorarlo Toma este MT Fuego Fatuo Me gusta Fuego Fatuo Yo creo que Derribo Debería tener Más potencia O tener otro tipo Porque muy poco Se suele usar A ver Es que son 95 Tampoco es que sea Ahí No tienes pensado Hacer caza de Sainese Pues Ni lo he pensado Seguro que sí Que alguno Que intento Capturar Venga Nuestras flamantes Medallas No nos van a Tocar ni un pelo Los Pokémon Super fuertes Del eres nuestro Venga Vamos a poner El codiguito 2525 Del compañerín Que me quiere dar Un Shiny Que yo se lo agradezco Ayer que casi Me llevo un Hirachi Casi me llevo Un Hirachi Por la cara De un Chinguilingu Venga Mientras tanto Voy saliendo de aquí Otra vez Paul tío Pesado Los que me diste Los tengo Es que no puedo Muchos de los que me diste No me digas Que has venido A despedir Ni más ni menos Que el líder De la gimnasia Los que me diste Están subidos De nivel Isaac Compañero No puedo utilizarlos Y prefiero Para la historia Lo que viene siendo La historia Prefiero utilizar Los Pokémon Que pueda capturar ¿Qué sería de vosotros En los taxis voladores? Felicidades chicos Vencer a Naburu Es digno de mención Son pocos los aspirantes Que consiguen hacerse Con la medalla de Naburu Por eso venimos todos A despediros Muy bien Es hora de daros Unos vítores A portadas Paul Ánimo Mira Anda 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 Os espera la flor Inata De los líderes De gimnasio Pero confío Plenamente En que podréis Con ellos Crecen vuestros Pokémon Y que no os pare Nada Nada Ni nadie Gracias a los tres Venga A ver si nos toca juntos Yo creo que sí Nos tocará Era Saini El Hirachi Que casi me toca Pues el código Era 1212 Estoy por Joder que pesado Macho Paul Cállate un poco Cállate un rato Tío Eres más pesado Que yo que sé Si era Saini Venga Con dos entrenadores Aturar aún más fuertes Vale Sí Decidido Incorporaré A unos Pokémon Vale No os vais a superar Ni un sueño Joder Tío El maldito Bertón Tío Callaros ya Que quiero ver Que Pokémon Me da este Tú te has mirado En el espejo Paul Que no saben Lanzar una Pokémon Anda 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 No te atrevas A vacilarnos Les duele La verdad Venga No me digas Que me tengo Que enfrentar A este Ahora Soy Su rival Dicas y Minus Venga Vale Nos vemos En ciudad Artejo Vale Artejo Que se coge El catalejo Tú sí que sabes Estanche Todavía no me ha desaparecido ¿Me han curado los Pokémon? Sí Vale Vamos a poner ya Lo que tengo que poner Vamos a ver también Estoy por dejar al Borboach Mientras tanto Borbisquire ¿Dónde está? Movemos Porque el Toxel Sí que me gusta Pero No me termina A mí de Convencer Luego No sé No sé No sé No sé Venga No es que ya tengo Por el veneno Tío Igual saco después A Voltum ¿Alguien no existe Yardos Rojo De lago? Pues no lo sé ¿Qué quieres que te diga? Vamos a ver Movemos Vamos a poner a este De primeras Que tengo el resto Ya a nivel 28 Menos ese A ver No me sale Como que me hayas encontrado Me he quedado ahí Muchas gracias Santi Por ese follow Compañero A ver A bombas no Un pancham Vale Que comience el intercambio Daniolo ¿Eres Daniolo? Dime que sí Pues te voy a dar el Bullpix No tengo ninguno Tipo fuego Igual meto al Tipo bicho este Ya cambié al íntico Y saco al otro Dale Por el follow Cracks Saludos desde la Argentina Saludos desde España Compañarito Santi Muchas gracias Pues Mira Justo me preguntaba Si Yardos Shiny Yardos Rojito Vale Muchas gracias Compañero Y Japo Japo chino No tendrás un dito Para regalar ¿No? Porque Y si es Shiny Incluso este mejor Claro que quiero La tarjeta de Daniolo Por favor Vaya preguntas Ya tengo aquí este ¿Este de qué nivel es? ¿Este se puede marcar? Espera 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 Si Si tienes No No quiero dar por finalizado Vamos a darte No sé No sé No sé Ah Que no tiene saldito Vale Si no tienes saldito Para regalar Pues nada No pasa nada Tengo este Fibas Pero me suena Tener otro Fibas Si Aquí lo tengo Te doy un dito Vale Pues hablando De hielo de rojo Apareció aquí Eh ¿Por qué morpeco? Brache Lunala Si le pongo En la guardería Con dito ¿Qué me contáis? ¿Se puede? ¿O no se puede? Sí ¿Verdad? Con Lunala Sí Que te dará Al Pequeñín Al Nebulina Como le llaman En la selva Creo que sí Yo creo que también Vale Oh my god Voy a probar No pierdo nada Se ha registrado En la Pokédex Vale Vamos a probar Los que no funcionan Son los Eh No Togetis Tengo aquí A Togetis Me lo dieron a ver A ver ¿Dónde está el mapa? Aquí La guardería Es esto de aquí Vamos aquí La guardería Pues Metes dos Pokémon Y te dan huevos Y esos huevos son Son Como crías Eh De ahí salen Pokémon Recoger Pokémon Ah Si funciona Me das uno Sí Por supuesto Que te doy uno Compañero Eh Vamos a quitar Al Como Ya sé que me lo diste Al Me lo diste tú Pero si quieres Uno de los pequeños Yo te lo doy Aún encima Que me das Pokémon No voy a Ofrecerte Dejar Pokémon Aquí Dito No me cuesta nada Darte uno Tío Bueno Encima de que tú Sí Lunal es legendario Pero como sale de otro Supongo Quiero suponer Eh Que puede salir Vale Esto Ah no El Driflum No lo tengo Lunala Yo creo que A ver ¿Me podéis contestar Si Lunala Puede criar O no Puede criar? Doble golpe Ah no Que es fantasma Tío Joder Que burro soy Voy a intentarlo Así De primeras Yo creo que Lunala Al venir de otro A pesar de ser gimnasio A pesar de ser legendario Yo creo que sí que se podrá Pero No lo sé Yo creo que sí que puede Dice Isaac La tía Lo ves Abras con la tía Y se le ve No me acuerdo ahora Cómo está No puede criar Lunala Ah bueno Vale Pues ahí Dejo al dito Venga Vamos a intentar Capturarlo así Si no Intento otro Pero yo creo que Lo mato Con otro más Si es que no Me mata él Porque Amigo mío Porque hay gente Que lo ha hecho Yo creo que sí se puede Porque hay gente Que lo ha hecho Igual se tarda más tiempo Pero no sé Sé que hay algunos Legendarios Por ejemplo Zacian y Zama Celta Y el otro No se puede Por lo que he visto En internet No Bueno Antes sí que Algunos legendarios Podían ¿No? LOL Registrado en Apocheaders Fantasma Volador Driflum Pues mira que bien Vale Eh ¿A dónde tengo que ir yo? Si te da zartejo ¿No? Ahí me ha saltado Una plumita Estoy en el escudo Pero también tengo La espada De hecho Me pasa primero La espada Nada más salir Me pasa la espada Y lo tienes En mi canal De YouTube Hecho como serie Bien No en directo Vale Vamos a ver Vamos 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 A ver A ver Para ciudad Zartejo Tengo que ir Es esta Ruta 7 Ruta 8 Ciudad Zartejo Tengo que ir por Esto Pues vamos Para aquí Y ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Tengas Bonita Me lo podías Dejar Para... Ahora mismo Guiarme Porque si me pongo A investigar A ver El siguiente líder De gimnasio Es nivel 36 27 A 36 Pues oye Hay unos cuantos Nivelcitos Si que puedo Capturar alguno Pero... Ok Zamacenta Solo me lo das Y te lo doy Te lo juro Si pero anda Que no me queda Para eso No me pidas Ya a Zamacenta Compañaro Vamos a coger Oh Snorlax Snorlax Es bueno ¿Dónde estás? Snorlax No Se ha quedado Con Lunala Guau Ni de broma Tío Nivel 36 Paso Joder Macho Estoy por pasar De De capturar Es mucho nivel A ver Sabía que iba a tener Más nivel Ninguno de mierda Anda Vete por ahí Pluma bella Tú si te despello No Tío Otro que será Nivel Chopomil 55 No has podido Escapar Ay 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 Hasta luego Huir Pero que me estás contando Eh Lo de Pero que hay Si pero Tengo que levelear Pero algo Normalito ¿No? Que no Una pokebole Y me encuentro Una pokebole Aquí Con niveles 55 No 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 Y ahora me saldrá Un tiranitar O algo así ¿No? Vendremos bien Chao Gracias Y a Simi Quítate ahí Loco Loco Quítame de ahí Sacudirlo otra vez No voy a esperar A que me caiga un pokémon Voy a parar Porque si no La llanura Tremenda light Que me han metido Voy a parar Si, 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 si No voy a esperar A que me Venga aquí otro Pokémon Y me Funda el equipo Que a lo mejor Es una mierdecilla Puede ser A ver Tengo aquí Por ahí arriba Es que mira El Dux Noir Turbo 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 Y me sale por ahí Abajo un tiranitar O algo así Opa Otro Dreadnought Otro Dreadnought Mira que son feos Esos Y ese volador No sé cuál es Tengo Discord Si Si quieres Creo que tienes ahí Si Está bien Un Fezán No No lo había Identificado Pua Un macha Es que negro y blanco No lo jugué Pero sí que lo Conozco por el Pokémon Go Es que hoy He conseguido Un YouTube Con una misión De Pokémon Go De Kanto Que en verdad No lo tenía Paul no va a venir No me extraña Ha sufrido una derrota Tan humillante Que Si le queda una pista De distintas Lo mínimo Se puede hacer Para Retirarse Anda que Quizás los Pokémon Leveleado Sí No sé No sé cómo Paul No se calla Ya Ey mierda Dani Puedes enviarme petición Sin ningún problema Al este Le he encantado De la vida Tengo un servidor Y Me puedes enviar Petición Privada También Que la acerto De hecho No sé Si tengo alguna Pendiente No No tengo Ninguna Por pura Seguridad Y revisas El nivel De los Pokémon Trabajas Sí Sí Paso Paso 10.800 Por Si las Flies Con mis Pokémon Que son Unas mosquitas Muertas Al lado De esos Paso Vamos a curar Antes de que me den La matraca Canplay Buenas tardes Compañero Vale Ya son las tres Ya puedo recoger A los Pokémon De los Pokémon Cargos Cuando tengas El Zamacente Echemos un combate Vale Pero ya Ya ves que Me queda bastante Me queda bastante Este gorrito Nunca me lo habían puesto Pasa el postgame Ya Con el golpe Que te dio De ese nivel 55 Casi me borra Hombre Y tanto Me ha borrado Pero Hasta el carnet Y ventina Me ha borrado Javi ¿Cómo estás compañero? Muchísimas gracias Chavalote Muy bien Hecho Venga Tum 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 Estoy en YouTube Pero no en directo En directo estoy en Facebook Y en Twitch Compañero Tum 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 Vale No me apetece ahora Ponerme con esto Me van a dar ya la turro Bastante Como para ponerme Con esto A ver Espera Aquí Dorsal Tranquila ¿Sabías que la destreza de cada líder determina el orden del orden del orden? Tum 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 Uh Caramelos raros Más PP No tengo de estas mierdas Así que No tengo puntos de batalla Me gustaría comprar Veloz Ball tienes No tienes Veloz Ball Vamos a comprar Turno Ball Las Veloz Ball son claves chicos Con una Veloz Ball Con una Veloz Ball Es más que suficiente Para coger a Zafián Mierda No está Lo mismo Con una Veloz Ball Está en mi canal de YouTube Con una Veloz Ball Zafián Para dentro Vale No hay Ultras Así que por ahora Nada No voy a Coger Nada más Un conocido Un conocido Vale Aquí está El tío que te mata Con un nivel 1 O algo así Si no recuerdo mal Zafián es un Pokémon errante Pues Me pillas Los Vatios sirven para después Hacer negocios Este me va a fulminar El tío más rápido que hay Nivel 1 Si no recuerdo mal Nivel 2 No tengo ataques Rápido No era esto entonces Había uno que era imposible de ganar Bueno pues que me de la banda Focus Está bastante guay Había uno que con un nivel 2 o 1 Te ponía en muchos aprietos Con menos hay mil estrategias Que voy a emplear en el combate Te he visto muy concentrado Te voy a regalar esta banda Focus Hola Juan Torres Hombre Muchísimas gracias PerigaMate Por ese host De una persona Pero se agradece igualmente Periga Bienvenido La estrategia De los hermanos Las de manual Muchísimas gracias por ese follow Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Yo lo hice con un ratata Vale Vamos a que nos den la turra La Olivia El Rose y tal El siguiente gimnasio ¿De qué tipo es? A todo esto Es de tipo lucha Vale Tipo lucha Tengo al Corbis Kite Bastante bien Ahí de nivel Así que Por ese punto Vamos sobrados Algo más para Los tipo lucha Necesitaré Porque solo Corbis Kite Me la juego solo a uno Ya tiene 4 Pokémon Por lo que acabo de ver Periga ¿Cómo te encuentras? A ver, a ver, a ver Espera Vamos a poner a este De primeras ¿Qué más puedo meter? Bueno Contra lucha Puedo meterle alguno más En verdad Bro ¿Te haría ilusión? Joder Tanto que se me hacía ilusión 95 bits Y 9500 también No, claro que me hace ilusión Señor Quería informarle De mi misión De reunir medallas De gimnasio Y estrellas de SEO Ahí está tu Yara 2 Y el Saini No, espera El tuyo era el Saini Vale Y Sack creo que fue También me dio el otro Y me dio un Melmetal Saini Estrellas de SEO Marcha Viento En popa Perfecto Buen trabajo Berto Me alegra que Ver que tienes Presente Tu deber Con el presidente A Paus Si consigo reunir Suficientes estrellas de SEO Le ayudará a solventar El problema Que tanto le acupe ¿Verdad señor? No te equivocas Joven aspirante Esto no lo hago por mí Sino por nuestra región Querida Todo por galar Que pesado Con todo por galar No se gastan por sí solas También necesito Contar con un entrenador fuerte Como el campeón Por ejemplo Te puedes poner a llardos Para que combatan No hace falta Ya, ya Tipo volador Que es Pues me viene Super bien Oye Muchas gracias Gracias a todos los que estáis aquí A todos los que me estáis apoyando A todos los que me estáis Enviando vuestros Pokémon Yo encantado Me gustaría comentar Algunos detalles contigo En privado Acompáñame Me pregunto si hay gente Fuera de sus casillas Que tenga unas yenides completas Sí Y de hecho Hoy estuve En ebay Y me dio por buscar Para ver si hay cuentas De Pokémon Home Más baratas Y estuve Estuve viendo ahí Que te ofrecen las yenides Como sabes Las estrellas Deseos En las misteriosas piedras Que se Engarzan En las muñequeras Dinamax Engarzan Suena mal Pero No solo son capaces De agigantar A los Pokémon En realidad Encierran un poder De una energía Mucho mayor Si tienes curiosidad Te recomiendo visitar El estadio Cuando tengas A más Vale Pero Ducky Te manda Para otro lado Creo recordar Yo no sé Si FreeWadri Sigue haciendo Cazas Shiny Pero Por ejemplo FreeWadri Los 150 Pokémon De Let's Go Se lo hizo ¿Qué quieres que intercambie? ¿Qué quieres que te intercambie? Yo pongo El código Venga El 1212 Que pusiste Ayer 1212 A ver si me sale El del Hirachi Vale Tengo que A mi me gusta El curry dulce Pero a mi papá Siempre lo hace amargo ¿Esta es tu papá? Campa de campeones Hace mucho ¿Y esta qué? ¿Has visto el estadio Arteja? Realmente mostruoso Te voy a dar Para que puedas usar A ver Vamos a investigar Antes de entrar aquí ¿No? ¿Este qué? ¿Quieres que te diga El grado de amistad Que Tengo una Dos Pokémon? Sí, venga Pues examiname El Corbis Venga No, es como Veo que Os suena una bonita amistad Pero aún podéis Estrechar más Vuestros brazos Oh, qué bonito Es que compruebo Si tus Pokémon Se han esforzado El máximo Corbis Va a ir También Oh, va a tener que esforzarse un poco más Qué capullos Está incestinada a ser grandes amigos Si le das este objeto Me suena A mí que vuestra amistad A ver Cascabel alivio Se vuelve más amistoso Para resultar más fácil De lo normal Desarrollar una amistad Hermoniosa Vale Ahora mismo Joder, macho Qué piernas más largas Tiene la señora Ojalá hubiera Comida Para llevar En los trenes Vendría rosquillas La niña se ríe Como los niños No podemos cruzar el área Sin nuestro Vamos a entrar Yo recuerdo Que antes pensaba Que se llamaba Campana Campo A ver Que comience El intercambio Isaac Aquí ya tenemos Vale Pues me da A mí que te voy a dar No Un Fibas Un Fibas No No sé cuál darte Tío Te voy a dar A Metapod Me da igual Metapod Aunque te Squirtor 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 Me gusta Squirtor Fue mi primer Pokémon Le guardo ahí Un rinconcito En mi En mi Coraccione Andan bien Generosos Sí La verdad Andan bien Generosos Yo encantado De que sean tan Generosos Tío Venga Te doy un Magical A ver si me Quieres darme Alguno más Si no Pues Cortamos Y continuamos Con la historia Un Snorlax Snorlax Del nivel 36 Se ha cancelado Bueno pues Uh Qué bonito Chaval Qué bonito Qué bonito Es el Shiny Lo tengo Lo tengo Shiny A este O a la otra evolución Lo tengo Uy Aquí no En el En el Pokémon GO Tío Lo tengo Lo tengo Qué bonito Tío Guardewar Guardewar ¿Cómo se llama El otro Tío? No no Ya tengo Más Shinies Ayer me pasaron También un Charizard Shiny ¿Cuál más Me pasaron Ayer? Me pasaron Unos cuantos Ayer En verdad Eh Pokémon Vamos a ponerlos Por Tal ¿Dónde lo tengo? Tío La evolución La otra evolución De este ¿Dónde la tengo? Bueno Por algún lado Lo tengo Es que no he escrito ¿Dónde estás? Muchísimas Oye Muchísimas Gracias Muchísimas Muchísimas Gracias No tengo Mucho Aquí está Gállate No sé si lo vais a ver Muchas gracias Dani No sé si lo veis Ahí En Grandecito A ver Y aquí no me sale Nada Carles ¿Por qué no me saltan? De repente me han saltado Un mogollón de Follows De De Facebook ¿Qué leches ha pasado? ¿Pero cuántos está? A ver Si no me salta Aquí Nada Me han saltado Ninguna Ninguna Alerta No sé Pero bueno De repente Como que Se han subido Ya ves Nada Sigo igual Me han saltado Ahí Unas Pero que no No viene a contar El número No ha subido Así que No No sé Si quieres Alguno más Darme Alguno más Yo Y sabes Que encantado Oh Solgaleo Saini ¿Qué? 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 ¿Qué me estás contando? Oh Mama Oh Mama Vienes aquí A lucir tus Pokemazos Solgaleo Mola Vale Se ha ido Pues venga Vamos para allá Porque me gusta No tengo Pues nada Amiga Vamos a ver La siguiente casa Saludos ¿Qué te apetece hablar del tiempo? ¿Qué te apetece hablar del tiempo? Las favoritas grandes y pequeños Con fuerza durante el combate Los movimientos tipo juegos y tal Yo te doy lo que necesites Ya te lo he dicho Roca calor ¿Qué hace? Pero no longa la duración de... Vale Día soleado Por ahora no tengo ningún Pokémon con día soleado Solgaleo Saini por la cara Estaría bastante guay Pero Es complicado Dentro de Pokémon hay un señor Que es un fenómeno Sabe Que hacer Ah vale Un Charizard Shiny Yo lo tengo Pero es que me lo dio Me lo dieron ayer Tío Nunca he tenido Un... He tenido Squirtle Shiny Venus un Shiny Pero Charizard nunca Tío Es mi primero A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Crees que es algo especial? Roxy Roxy ¿Este qué? La vida es un no parar de comer Estoy yendo De ruta gastronómica Por las estaciones de Galar La vida... La comida de Galar Pues vale Vale Estos creo que... Nada A ver A ver si llega mi amigo De una vez Ese pido que está haciendo objetos A mi novia El... No quiero sentarme No quiero sentarme Vamos arriba Con estable Yo creo Concito de fresa Para dárselo No hay que hacer eso tampoco Aquí es verdad Hay una niña hablando Creo que podrías ayudarme Le he escrito una carta a un chico que me gusta Siempre te haré llevarse la venga De esto sí que me acuerdo Es para Frank Me acuerdo De esto Que es una rayada Que la niña como que está muerta O algo así Yo fase especiales De... Los ataques especiales Y ahora cuando te vas La niña sigue ahí Vamos Para allá Una jeta ahí Brillante Solo quiero poco más chulo Pues como a todos O sea O sea O sea Quiero luchar contra el... Objeto Bote súper repelente No iba Le gusta mucho la fruta Por lo visto En la busca con sonido Pero yo no digo nada Al parecer Le queda en pleno centro De la recién regalada Vale Dos hiper pociones By the face Por mi cara de guapo A ver Va a ser esto Niños de Galar Son diferentes A los de Kanto Y a Lola La diferencia Se conoce como Forma regional No fastidies A ver Que me dice este Habíamos quedado En el centro Llevo un buen rato Y rastro No sabe No se habrá ido Al otro centro Que me estás cantando Compañero Cápsulas ataque Este está Con gastrodon Y este con Raihorn Que no quiero sentarme Pesado Toxel es tan guay Siempre he querido uno Por Togepi Pues no No te lo voy a cambiar Porque ya tengo A Togekiss No entiendo Para qué dan opción De sentarte Si al menos tuviera Ya tío En el Mario Me parece que no puedo Dejarte pasar A la cámara De octagonal Sin permiso O vaya En el Mario This is Que tienes aquí Opción ¿Te has enterado De lo que dicen Por ahí? Pues no Que no Dicen Que sí Cuando te declaras A la persona Que te gusta Le das un Appling Estareis juntos Para siempre La cosa es que Hay una chica Que me gusta Y dentro de poco Se irá a vivir A un extranjero Estoy buscando Un Appling No tengo No tengo Sí Pero no Pero Pero Tal vez sería Mucho más Que solamente Me traje Resumir Parecía Tonto Este tío Son Un poco Los ejercicios Que pueden aprender Un movimiento Combinado Quiero es que Sí Eh Pues si solo puede Ah Los iniciales Solo Los iniciales Confirmar Vamos a ver Que puedo aprender Pues le voy a quitar Hoja mágica Porque el ataque especial Es muy bajo En este La verdad Voto Voto planta Vale Y aquí no puedo Pescar Mira Vale Pues creo que va Siendo A entrar A la historia Vamos Para allá Ya Le va Pulea El Rhyhorn Pero Jugar en Desventaja Te fortalece Más Los Yubes A ver Necesito aquí Pokémon Interesantes Voy a ver Que Ataca Con columnas De hojas Comiéndolo Con un voto Agua Para crear un pantano Y aumenta su potencia Vale Pero no Tengo Voto Agua Estaría bien Para el otro A ver Los tíos estos Pesados El estadio de Artejo También genera Energía eléctrica Mira Aquí En mi tableta Tengo una ilustración Muy ilustrativa Valga la redundancia Muy bien Una explicación Clara Y amena Sobre la plata eléctrica La torre del estadio De Artejo Es en realidad Un receptor Que capta Y absorbe energía Posteriormente Este se procesa En la planta Del sótano Donde se transforma En electricidad Con la que Se despece A todo Ogalar El modo de vida Actual No es posible Sin la explotación De recursos naturales Como el gas El agua Y energéticos Como la electricidad Mi objetivo Y el de mis empresas Es mejorar La calidad de vida De todos los Mediante el empleo De energía Contenida en las estrellas De SEO Pero va siendo hora De devolver el trabajo Si no Olivia Se pondrá Hecha un basilisco Sí Que se pone Bastante pesadita Y bastante fea Pobrecino Las pokefans Así de Estás teniendo un buen día Que la pasas redondo Bolifacio Dame algo Toma carambola Que me das Nivel bol Vale Vamos Para dar y tomar A ver No No busco nada En particular Sí Ya he terminado Y hasta que vende Superbolas A ver Los niños Oliver Necesitas otras siete Vale Ya me parecía A mí Pero Ahora pasa algo Porque Me acuerdo De algo De la cap Más hexagonal Vale Heptagonal Quiero decir No hexagonal Vamos Para allá Ándale Anel Eh Milu Veo que poco a poco Te estás haciendo Con todas las medallas En cambio No sé qué le pasa A Paul Cuando me he topado Con él Lo único que ha hecho Ha sido disculparse Y todavía no entiendo Muy bien Por qué Contra qué te Enfrentas Que ayer Me fui a hacer algo Ha perdido Contra ver No entiendo Fax Ya me enfrenté A la tercera medalla Ya la conseguí Perder y sentir Que el mundo Se te viene encima No es más Que parte del proceso Para volverse más fuerte Lo que hay que hacer Es no rendirse A reflexionar Sobre la derrota Y seguir adelante Pero mira Que hora es Como llegue y tardo A la reunión Con el presidente Me va a poner A caldo Venga Pesado Por cierto Tú también Deberías ir a ver Arroy Es mi mayor rival Además El último líder Que el desafío De los genasios Me ha puesto Lo que quieras A que Está donde La cámara Portagonal Que se encuentra De camino En la ruta Seguida Vale Un segundito Chicos Un segundito Ya estoy Vamos a la camarita Esta Heptagonal Roy Compañero Que tal estás No eres tu entrenador Que has recomendado El campeón No es todo Como te llamabas O si Mira No te han go Pues te has ganado El reconocimiento Al mismísimo Lionel Seguro que Llegarás Alto Para enfrentarte A un portentoso Como yo Necesitas Si yo te metas Ya has de gimnasio Lo sé No venía por eso En verdad Ah vale Has venido A suelan Los terrosos Vale 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 A través de la historia No me parece En absoluto Mala idea Ciertamente Me has caído bien La verdad Ven conmigo Que te muestro Donde estoy Y mira Incluso te voy a dar Mi tarjeta Por la caravanita Vale Contra este Necesitaré Ataques de tipo Hielo Si es de Dragón Si quieres visitar La cámara Subes a sus escaleras ¿Y esto qué? No se puede entrar Sin autorización Yo tengo autorización Amigo ¿Te podías girar Para hablar? ¿O qué? ¿Es algo que me molesta Un poco de Pokémon? ¿Se giran? Aquí no había objetos Por aquí había algo Un MT Encanto Esto si quieres un encanto Vamos Aquí no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Anda Si esta nos va a mostrar La historia No me acordaba Mira ¿Quién está aquí? Esta cámara es una maravilla Y en estos tapices Está representada la historia de Galar Los jóvenes contemplan Una estrella de SEO Entonces presencian Con estupor La llegada del cataclismo Muchísimas gracias Magstor Por ese alojamiento De una persona Millones de gracias Se agradece Muchísimo Encuentra la espada Y el escudo Que le servirán Para poner fin Al cataclismo Y finalmente Son cronados Reyes Se agradece Se agradece En el alma Creeme Magstor Estos tapices Relatan la historia De la fundación Del reino de Galar Dime Mi pequeño aspirante No hay nada Que te llame la atención En ellos Había dos herders No recuerda La negra noche Pokémon Hay atrapados Atrapalos a todos No me conozco la historia En los tapices Se ve En nubes negras Representando el cataclismo El vórtice En error De la leyenda La negra noche Tiene que ser eso Todo esto despierta Varias incógnitas ¿Cuántos héroes hubo en realidad? Uno o dos ¿Qué fue exactamente La noche La negra noche? Gracias por escucharme con tanta atención Creo que He conseguido He conseguido Poner en orden Mis ideas Voy a seguir examinando Los tapices Tú deberías Ir al siguiente gimnasio Toma Te doy esto Para que veas que te apoyo Tengo ganas De ver cómo avanzas A la próxima zona Dos revivir Vamos para allá No hay nada aquí Escondido Los NPCs yo creo que están mejor en el Zelda ¿Qué quieres que te diga? No solo los gráficos Tiene muchas cadencias Este juego Los tapices de la cámara heptagonal Representan a antiguos héroes de Galar Se podría decir que Lionel Es el héroe de Galar actual Escúchame bien Milu No pierdas de vista tu objetivo Hacer morder el polvo a Lionel En la superestrella Para ello es imprescindible Que crucen la ruta 6 Ven Ya vamos Ah no Estoy en escudo El siguiente es Fantasma Claro En Pokémon escudo Es tipo fantasma Ojito Pokémon Fantasma Es lo que me Es lo que me toca ¿Tienes esta? ¿Tienes esta? A ver A ver Los gráficos me recuerdan al anime Estos que son hechos en 3D Puede ser Nosotros nos encargaremos de ser El cobra Y esta ¿Puedes dejarme pasar? Si es este animal Les voy a No le despertaré a ese Pokémon Claro, claro Me falta ni más Anda, anda, anda Anda que no andas nada Tú también Venga, pesaos Venga, pesaos Si no podemos pasar Estamos apañados Porque a ver A ver Como nos arreglamos Pero no Hay que combatir Venga, venga, venga Si cobra El Ekans Este nuevo Vete por ahí El Ekans Que se vaya por ahí Stunky Hace mucho sol Nivel 29 Ojito Nivel 29 Y no tengo nada Para el Stunky En verdad Vamos a darle doble golpe Hasta la arcada Un golpe crítico Bien Me tienes que envenenar Tío Era extremadamente necesario Que me envenenar Nada sé Yo creo que no, eh Y no muere Mordisco Me quita el veneno El veneno me ha quitado un mueve Chaval Amago Tiene más Pokémon Tiene más Pokémon Sí, sí, sí Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a hacerle La suya Le saco el mismo Pokémon Le hago el twin misil Y le fundo Y le fundo Amiguitos Nivel 30 Nivel 30 Tío Nivel 30 Estoy Muy mal Crítico Sigue para adelante Vale Vale Y otro más Y otro más Vamos Es súper eficaz 5 golpes Así me gusta Pues sí que voy a tener que subir de nivel Porque 36 Y ya veo que aquí me están dando la turraca Tengo que quitar ya el primero Llepa Llepa Amigo mío Hace mucho sol Pero Pesado Con Chola madre Pin misil Ataca arena Pin misil Vamos A ver si hacemos otros 4 Sí Nena Vamos Para De una A ver que me saca ahora Está debilitado Vamos Vamos Venga Venga Guap Pues va a ser aquí Cuando me habían dado la turra Me malinterpretes Ya sé que los combates Tienen esas cosas Pero es que me dijo Que estaba dejando El prestigio de Lionel A la altura de Betún Y nada más A cosas colabas En la cabeza Me dan Una rabia tremenda Si no doy Pie con bola La gente pensará Que Lionel También no es un paquete No puede ser Venga Si te voy a ganar yo Yo era el Silcobra Se pira Este es el alfilonte que recomendó Anda mira esta La de tipo hada Sari Si quieres saber más A ver a mi Aquí tienes mi tarjeta Para que puedas Mostrarme tus actitudes Vale vale Vamos a curar Un segundito Voy a por un Tentemki Que me muero delante ¡Suscríbete! A ver que Pokémon hay aquí Tengo un mal Igual del aquí Vamos a ir con este De primeras Vamos a ver Vamos a ver que tal Y hay un Jan Mask Ahí No Era un A ver Lefeiri El ataque ha aumentado No me gusta nada Para que se aumente el ataque Pero bueno Que rico Están unas buenas Regañas Con Eso Filadelfia Que me baja el ataque Pues no Pues no me baja el ataque Estoy haciendo un ataque especial No físico Pero bueno Subimos de nivel Toxel nivel 25 Al final El Toxel Se está llegando Bastante Bastante No quiero comer De la turra No quiero comer De la turra De la turra Voy a sacar la Este Me parece a mí Estás Un brío Le voy a hacer No le quito una mierda Pensé que le iba a quitar más Por el La potencia Que tiene A ver Que tal le quita esto Una mierdecilla Nada Malte cabeza Golpe cabeza Hasta la saciedad Y punto pelota Golpe cabeza Y para tu casa Vale 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 Muchas gracias Dani Grupo defensa ¿Qué tal estás Dani? No, 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 no No, 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 no No me voy a bajar de esto porque si no... No me quites mucho, no es medio eficaz, se recupera, no es mucho, vale. Voy a intentar capturarlo así. Super-Gol. ¡Vamos! ¡Helioptile mío! Sí, 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 sí. Nivel 30. Estamos en el nivel 26. Vamos para allá. Tres ultra-bolas, ¡vamos! Ya hay ultra-bolas. ¿Qué es esto de aquí? ¡Eh! ¡Doctrío! ¡Vamos para allá! Cuchillada duele, ¿eh? Ya, pensé que no la iba a matar porque me sacaba tres niveles, tío. Me cago en la mar. A tizar. Este tiene muy poca precisión. Pero desarme nunca lo he usado. Va, me voy a quitar. Uy, uy, uy. No, mierda. Quería curar. Quiero ir a curar. Voy a hacerle pistola agua a ver qué tal. La cuchillada supongo que la aguantará bien. Tramenta arena. No me enmana. Vale. Perfecto. Este tío tiene que aprender algo de agua más potente porque me está tocando la moral, ¿eh? Ni una vuelta, ¿eh? A ver si con una ultra da un cuchillo de una vuelta. ... No es otra. A ver. Pues, amigo, te voy a intentar matar. Me baja la velocidad, pues me va a matar él, primero. Tormenta de arena... fallaré el ataque... La experiencia me la llevo. Contraataque... Pues igual tumba rocas, eh. Tumba rocas, venga. Vamos a curar, rapidito... y vamos a seguir. Oh, ahora es cuando salen los Pokémon esos pesados, tío. Que son tipo lucha. Los pequeñines estos. Vamos a ver. Esperamos volverte a ver. Vale, aquí estaba lo de... ¡Eh! Me he saltado ahí un Pokémonito. Hubimos... sin problemas, vale. Vamos a... por este, ¿no? Este lo utilicé también al otro. El Maractus. Desarme. Síntesis. Tienes los Pokémon. Esto es el máximo. Vamos a ver. Doble golpe cuando lo quita. Figa de Renado. Me cago lo más. Pero ¿cómo me saca tanto? Si no es muy eficaz. Se cura todo, ¿no? No, todo no. Pero vamos a ver. Quita un pelín más. No mucho más. Vamos a sacar al Corbis Quire. Vamos a darle un picotazo. No, picoteo, no. Que no lo va a dar. Picotazo. Pit misil. No, castigues, tío. Tienes tu pit misil. Picotazo. A ver qué va. Oye, macho. Quizás la de Dios, eh. A ver qué le quito yo con picotazo. No he querido hacer picoteo. Síntesis, se jura. Si lo llego a saber le hago el picoteo. Qué coñazo de Pokémon. Mira, me das igual. Si te mato, te mate. Picoteo. Qué coñazo de Pokémon. El Maractus. Que tengo ahora un combate doble. Voy a intentar capturarte. Con esta ultrabola. A ver si te das una vuelta. O dos. Puta. Nutcharoma. Superball. Si no se gira ni una. Eh... Lo intento matar y ya está. Una ultrabola no. Pero una Superball sí. Es que esto es... La re leche. Vale. Maractus registrado. Ya sabía que era tipo planta. Vale, vale, vale. Vamos para allá. Ahí está. Vamos a comernos una regañada otra vez. A ver, vaya subja. Ahí está. Me he frenado en golpe Mika ¿Qué puedo pescar aquí? Vamos a ver qué podemos pescar aquí Estupendo y maravilloso Ahora otra vez Venga Vale, es un 3 nabos así que nada Le damos el voto y ya está Voto planta, protección Qué pesado Vas a estar todo el rato con... Ah, vale A ver, tengo ahora un combate... Creo que es doble Ahí estamos Un médico Con una actitud súper buena No tengo ataque a este tipo de fuego, tío Luchamos Voto planta Alpaunia Y a este le vamos a hacer Un moflete estático Para que... Se paralice Bien Voto planta No le quita mucho, pero... Poder pasado Paunia paralizado Vale Vale Voto planta Otra vez Y... Chispa Hay que quitarse el paunia ese Bien Vale Bien, 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 bien Voto planta No le he quitado una mierda No le he quitado una mierda Viento cérrico Voltu... No, vamos a hacerle... Desarme Y vamos a hacerle... Chispa Chispa por el volador Ahí está Perfecto ¿Cómo vamos a desarrollar la fuerza? El Paunia activa ser un... Ey, ¿qué pasa? El RID Compañero A ver Vamos por aquí Por aquí creo que es por donde tengo que ir ¿No? ¿Qué pasa el RID? ¿Cuánto tiempo estás? Ya te has ido Vale Te habrás quitado tu follow Seguro Jejeje Esto es verdad Al final no me volvió a aparecer el Tro Casi lo capturo Yyyy Pokémon Vamos a sacar a Let'sícula Corbi Ancient Andamos Muchas gracias por estar aquí, compañeros Vamos a ver Creo que le importa poco Y doble patada Y doble patada A un crítico, tío Pues toma picoteo Pa' tu casa Payaso Me lo deja bien tocado Picoteo y muerte No se muere Me va a matar, pero bueno No, me ha quitado Hasta luego Qué mala suerte Es que uno de ellos no lo hizo crítico Me cago en su madre Me da igual Vamos a sacar a este Si ya está prácticamente muerto Soy tonto No debería sacar a este Pero bueno Espero ser más rápido Pero bueno Se ha debilitado Mochilera Gracias Gracias A ver Es por esto Por donde tengo que subir Aquí está la de Excavar 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 Mola mucho Sí, sí, sí Excavar es un grandísimo Ataque Vale, no voy a hacer por ahora fósiles Voy a hablar con esta Saludos Mi nombre es Carmen Venga Loca Se pueden recombinar Si me traes dos fósiles Vale Ahora mismo Como que no me interesa Y la última vez Hice un Pokémon Bastante Feo El que era Pájaro A ver El Ioptile Ahí Que ya te quede Vamos a seguir por aquí. ¿Y esta pokémoderna qué? Pokémoderna de mierda. Supermodel Ocefi. Pues me ha metado a Kordiskite, que era perfecto contra este. Vamos a darle desarme. No va a ser eficaz, pero bueno. Hace las garras, se sube el ataque y la precisión. A ver, a este le tengo que quitar doble golpe ya. Carga tóxica, no mola. Desarme, le puede matar. O se queda un PS. Se queda un PS. Me cago en picadura. Tu madre. Maldito crítico, tío. Le voy a matar con el Dreadnought. Y ya está. Moltecabeza. Vale. Ahora a ver qué me saca. La pokémoderna de mierda. Vamos. Va a ser más rápido que yo. De primeros le voy a hacer un contraataque. Buena baza. Otro contraataque. Garra mental. No me quita mucho, pero suficiente para matarlo. Sabiendo que es más rápido que yo. Pues está bien hecho. Los contraataques. Vale, antes de continuar. Vámonos aquí a curar. Que descansen, por supuesto. Vale, ahora me puedo teletransportar ahí. A la regeneración de fósiles. Sí, me sonaba a mí. Me quería sonar a mí. Un Yanmas, que ya lo tengo. Este también lo tengo. Cofagrigus. Antes de seguir y enfrentarme a aquel de ahí. Ese pokémaniac tipo roco. Loco. 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 A ver. Vale. 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 afilada, y igual le mato. No, no, claro, es verdad, esto no es tierra. Que se me va la pinzota. ¿Tragar? ¿Me pretendes tragar? Si no, me la juego con una más, y si le mato, pues malas ojo. ¡Pero se viene conmigo! Vamos. Corbisquire sube, vale. Vamos, vamos, vamos a por esta. Guillermo Tenorio, compañero, muchas gracias por estar aquí, y por darle al like. Mochilera, Elena, Atror, cago en la mano. Este no lo llega a capturar, tío. Cago en todo lo cagable. Vamos a ponernos aquí al Corbisquire. A ver si esta vez vencemos nosotros. Desquite. Tu madre, desquite. Picoteo. Picoteo que te veo. No le quito ni la mitad, tío. No, ya mejor sé. Ah, fue crítico. Pues pensé que iba a ser más potente, ¿eh? ¿Por qué si antes no le quité la mitad? Ahora le mato. Es algo que no me entra en la cabeza, tío. Siempre pasa igual. Es algo que no me entra en la cabeza. Siempre pasa igual. No quiero un... ¡Uh! No es Serdioptal, es Torkoal. Vale, este me puede fundir, ¿eh? Vamos a hacerle una hoja afilada y espero no matarlo. Es solo fuego este. Pensé que era también roca. Tu madre. Tu madre, Torkoal. Vamos con Dreadnought. Una pistolita agua, que es bastante floja. Aunque sea tipo juego, yo creo que no le mata. Ni de broma le mata, chaval. Es que... Este Dreadnought necesita otro ataque de tipo agua. Porque es que... Me vuelve loco, tío. Que con un pist... Que solo tenga pistola agua, que no mate a un Pokémon de tipo a fuego. Siendo súper eficaz. Protección. Vete a la mierda. Vamos a intentar capturarlo así. Este yo creo que es complicado de... de encontrar. Super Ball. Dos... Tres... ¡No, tío! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Torkoal. Con Augusto que ibas a estar en mi bokele. Tres... ¡Bien! ¡Vamos! Parecía que en la otra ya... se capturaba, tío. Solo fuego. No sé si era también roca. Nooo... No, mierda, no quiero... El Export. Así es... Alas macizas que golpean al objetivo para subir la defensa. No quiero que me la lie, caramelos raro, ¿Qué Pokémon era ese? Vale. Vamos a poner a Corbis Quire. De primero. Y vamos a recuperar a todos. Me parece a mí. Agua fresca, 30 PS, usar, tengo 8. Y esto. Y esto. Perfecto. Vamos a ver, vamos a ver, este artista. Joder, macho. ¿Eso es un Pikachu? ¿O un amago de Pikachu? Saca el Koffi. Koffi. Gas reactivo. Picoteo. Niebla. Picoteo Que te veo Niebla Y por si le cura, picoteo Vale Y ahora le haces al crítico, tío No lo podrías haber hecho antes Es que vete por ahí Sudo Udo Sudo Udo Sudo Udo Es roca O es acero Avalancha Ha quitado el más Estoy por hacerle un contraataque Al siguiente le hago un contraataque Porque el avalancha Me funde Entonces yo le fundo a él ¡No! ¡Fuck! ¡Uf! Un contraataque Menos mal ¡Tum tururum Tum tururum Tum 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 La estatutría Y ya llegamos Vale Pues no es lo que yo pensaba Pensé que quedaba un poquito más larga esta Bueno Vamos a hablar con la gente del este En realidad Los que entrenan son mis Pokémon Lo mío es pura fachada Ya, en verdad A todos Que carataque más estoy A ver Dragofossil ¡Mira! ¡Tum tururum tururum tum! Primero Hay una investigación En la ruta 6 Que puedes regenerarlos Segundo En lugar Ideal para buscarlos En la área silvestre Podés hacerlo tú mismo O pedirles ayuda A los hermanos por vuelo Vale Nunca le he pedido Ayuda a los hermanos por vuelo ¿Por qué me va a sentir Tan fascinación? Nacimiento A permitir Revitalizar el turismo Vale Alguien que se puede comprar Semilla milagro No Ahora mismo no El artículo que busco La artículo que busco La artículo que pago con creces Trozos de estrell No me interesa el dinero El Pokémon del encargado Del puesto No me da Muy buena espina Para hacer Un vago redondo Venga Aquí los guardo Un brownstone A ver Aquí se puede entrar Y que me da La intensidad del fuego También es importante Para que te salga Un plato de rechupete No lo olvides Por supuesto Y por aquí detrás Había algo ¿Ves a poder entrar A esta casa Por aquí detrás A ver Estas escaleras Arriba había un tío Que te daba algo Si le traías algo O algo así Fuera al final Del gimnasio Aquí está Si tienes Valdis Maratus Te lo cambio Por mi Impidim Te lo cambio No tengo varios Pero te lo cambio Amigo Nivel 33 Impidim es un buen Pokémon Bueno Bueno la evolución Vamos a coger este objeto Revestimiento metálico Carga tóxica Me gusta Carga tóxica Cubre al objetivo Con un líquido venenoso El daño será doble Si este Ya está envenenado Perfecto Joder macho Ahí Ahí A ver el pesado Lleva mucho tiempo sin verte Apple Sigo pensando Eso que te dije Antes Sobre dejar a mi hermano En mal lugar Todavía no sé muy bien Qué hacer Debo volverme más Fuerte ¿Me harías el favor De ayudarme? Por supuesto Hombre Voy a librar un combate Dándaro Vamos Me he visto los Pokémon Me los he cambiado De orden Ah pues el primer No se vive Vamos a sacar a este ¿Sería más rápido que yo? No es verdad No vas a darle por si acaso Pero yo creo que yo soy más rápido Es agua volador Pues Doble Doble eficacia Qué perro Silicobra Creo que es tierra Vamos a hacerle botoplanta Que buenas están Estas lejas Tío Supongo que será como el mío Que no he aprendido Ningún ataque bueno Doble golpe Aunque le pudo haber hecho A pesar de un Crítico Vale pues Hago otro Qué pesado Con las superpociones No voy a tener la suerte Joder Macho Electricidad estática Y el mío tiene de habilidad La mierda Otra De huir Aún así soy más rápido Vale 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 Tris Sí Ay mierda Si es el de tipo agua Estoy tonto Tenía que haber mantenido Pero bueno Da igual Picoteo Picoteo Vamos Hidropulso Pues potente el de Hidropulso Cambiamos de Pokémon Si el mofleto estático Es una mierda Este es súper eficaz Pero me lo mata Vamos a darle golpes Golpes cabeza Ojos de orosos Golpes cabeza Le pudo haber hecho Contraataque En verdad Golpes cabeza Y le voy a hacer Un Un contraataque Yo creo que me mato De un contraataque Si me hace otro Hidropulso Golpes bajo No Eso Quita un poco Ah pues sí Le mato Vale Vale Espectacular Espectacular Que sí Que tienes a tu hermana Y no puedes permitir No Este chico Los aspirantes Deberían combatir Por sí mismos Y por su equipo Pokémon La validad Del campeón Es Por todos Conocida Que tiene que demostrar Estas habituras Hay estos jóvenes Aunque he disfrutado Del espectáculo Gracias Toma un pañera Un pequeño detalle Alistair Claro Es mi objetivo A ver este Como puedes deducirme Gano la vida Conduciendo un taxi volador Para agradecerte El uso Y hacerte Nuestros servicios Te voy a dar Este mece A ver Oh Vuelo Pues vuelo Me gusta Vuelo me gusta ¿Qué quieres que te diga? Y esto Creo que aquí Nunca he subido ¿Y esto? Curiosa Tetera Que hace evolucionar A determinadas Tetera Ah Para Para Podemos relajar bien Ciedra noche Oye Pues Ni tan mal La incursión Por aquí A ver Igual vuelvo Para atrás A intentar Capturar Algún Pokémon Y coger Algo más De experiencia Hasta el nivel Treinta y seis Porque voy Algo fastidiado Por aquí No podré Pasar Y ven En principio Si que me están Dejando pasar Ahora Llego algo Que no me deja Pasar ¿Verdad? El bosque ¿Ves? Los del Tingle El Impinion Ya te tengo No te tengo Que capturar Alguien Picoteo Que te veo Picoteo Que te veo Vale Vale pues Picotazo Tontoneo Que te veo No te veo Así que Volpe bajo Golpe bajo Alguien No te veo Alguien Pero si Tengo que ser más rápido Vale, le mato Ya me parece a mí Demasiado bonito para eso, ¿verdad? Porque pesados los... Los captus esos Los marectus Vale, vamos a hablar con Sonia Y ahora creo que he tocado hablar con Sonia Si no recuerdo mal A ver, este primero Quien sabe, igual después de alguna manera artística Ahora es cuando viene la aliada Fuera después del finasio Sí, esto es después Del finasio A ver, me parece un poco precipitado Y ya Necesito un poquito más de nivel con mis Pokémon Y necesito revisar algunos Pokémon sus ataques Tienen que estar en nivel 35 mínimo Antes de entrar Que lo hago en nada, ¿sabes? Pimisil, Eletrotela Torbellino A ver, Torbellino En verdad no Fuego Fatuo No puede nadie Encanta, no le interesa Excavar Excavar es un grandísimo ataque Tipo tierra Puedo quitar Puedo quitar Mordisco Es que la pistola agua Es especial Tiene un mal ataque especial A ver Vamos, este Se lo puedo quitar Por placaje Vamos a quitarle placaje Tengo Bueno, este también Tiene un buen ataque especial A ver si aprende algo especial Estaría guay Y carga Tóxico Joder, tío El Tóxel no va a poder aprender nada Vamos a darle vuelo a este Le quitamos ya el picotazo Pues no tiene muy buenas stats Este, ¿eh? No tiene muy buenas stats Este Corbitch, ¿cuál? En comparación Con Voltum Voltum La verdad es que Muy bien Hoja mágica Jirovil No puede nadie Carasusto Pedrada Es que Pedrada No me va mucho Rapidez A ver Este Le puedo quitar Le puedo dar Rapidez Y le puedo quitar El ataque Furia Lo prefiero ¿Cuál más puede? El Voltum Creo que puede también Rapidez No es mal ataque para enseñarle Pero claro 60 De ataque especial Oye No me había fijado que es especial No, no se lo voy a enseñar Abilidad Mandíbula fuerte Y el este Es especial Voy a quitar doble golpe Voy a quitar doble golpe Vamos ahí Doble golpe Rapidez Y ya está Vale A ver Vamos a intentar capturar algún Pokémon más A ver si se puede Yo creo que me faltó alguno Por capturar Aquí El Dugtrio me faltó Por ejemplo Vamos a coger a Dugtrio De hecho no es muy tempatible Ahora que lo pienso Vamos a hacerle vuelo No creo que le mate Cuchillada Joder Es más rápido que yo Tío Cuchillada Falla Y vuelo Vale Perfecto para capturar Pero no se va a venir conmigo Ya veréis Vamos Pues sí A la primera Esta vez Vale 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 Subimos de nivel Toxel también Toxel Puedes evolucionar ya Que a tiempo Lo digo Y ya puedes aprender algo bueno Tosicitri Eléctrico veneno Aquí está Puso un órgano en el pecho Que genera electricidad Al hacerlo emite un sonido Que recuerda Al De un bajo eléctrico Chispa Hombre Por supuesto Te voy a enseñar chispa Gruñido A tomar vientos Ahí está No quieres aprender nada más ¿No quieres aprender nada más? Pero Pero Hola No quiero esos de ahí No quiero esos de ahí Tío No quiero esos de ahí Vete por ahí Que pesadilla La Pokédex Vale Pues No sé cuáles más No sé cuáles más pueden salir de aquí El Silcobra entiendo que no No sé cómo se llama En verdad Que no me sale Vamos a intentar Una vez que la pesca Vale Vamos a subir por esta ¿Qué pasa Lucial? ¿Cómo estás? Voy a intentar capturar un Voy a capturar otro Yanmas Porque creo que se puede Transferir después Por el Para tener el otro ¿Cómo se llama este? El otro Kofa A ver Voy a darle picoteo Porque Quiero capturarlo Vale Alma errante Alma errante Vale Toma Vale Vale Vamos a Aquí Superball Captúrate Amigo mío Captúrate Vamos Vamos No vamos a ponerle Y ya está Vale Vamos a subir por aquí Va a ir de camino Ey Aquí hay algo Que antes Huesos raros Va a un precio alto Me da igual Venga va Me la juego Voy Voy a ir Tento al Al gym No tengo nada bueno Para el gym Pero bueno Nivel bajo Pues habrá que ir subiendo Vamos a ver si Puede aprender algo El Por si Cipri Algo que nos pueda Interesar De cara Carga ¿Por qué no puedes Aprender una mierda Ni de tipo veneno Ni electro tela Tío Es que Rapidez Vamos a enseñarle Rapidez Aunque sea Tiene chispa Algo salgo Pero Tiene más ataque especial Así que Me viene bien Listo Listo Calisto Vale Pues vamos Para allá Vamos a ver Vamos a estar Este que me regalan Ocaso bol Peso bol Cuanto más pesan Más Fácil se captura Vale Aquí está Aquí está mi Tal Presiona el desafío De gimnasio Sin descuidar el Entrenamiento Porque tal vez Me recomienda Cambiarlo Si a mi también Quizá me convenga Eso A ver A ver La Esta Vamos allá Si Entonces Pon El uniforme Que vamos a arrasar En este gimnasio Otra vez Segundo gimnasio Del día Hoy La verdad Es que Le hemos dado Bastante Bastante duro Vamos Tres horitas Diez Que me lo han permitido Me lo han permitido Así que Guay Ahora veo Que me van a traer Un paquetito Vale 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 Esto es como Como el otro Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? ¿Vuelo? Vale. ¿Vale? ¿Vale? No sé cuántos pepes me faltan. ¿Vale? ¿Vale? Tocas de todos los stats. ¿Vale? 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 Vamos a cambiar de Pokémon ya. Vamos a cambiar de Pokémon ya. Tienes que aguantarlo, tío. Tienes que aguantarlo, tío. Tienes que aguantarlo. Tienes que aguantarlo. Tienes que aguantarlo. Tienes que aguantarlo. Vale. Puede. ¿Vale? Vale. ¡Vale! que se timbran a casa. No sé si ya lo estoy soñando yo. Vamos a meter a este. Yo creo que me vendrá algo bien. Vale. Perfecto. Vale. Hunter. Y esto ha tenido un Nintendo, mejor. Bueno. Vamos a darle mordisco. Vendetta no me quita mucho. Le quito todo con mordisco. Así que espectacular. Estructurar. Estructurar me viene súper bien. 60-80. Así que... Me viene perfecto. Drifling. Vale, pues voy a mantener. Mordisco. No sé cuál dinamizar contra este. En verdad. Yo creo que... Alinun. Yo creo que sí que va a ser Alinun. El elegido. Pico taladro. Se pone una cosa interesante, eh. Se pone interesante. 80 frente a 60, pues pico taladro. Te vas a quedar, eh. Te vas a quedar, eh. Se va a quedar pico teo taladro. Tosifitri aprende algo guapo, tío. A ver. Tengo que curar... Al Corbis Quairo. Por lo que pueda pasar. Igual no me hace falta, pero igual sí. Misión completada. Genial. Vamos a ver. Espera. Me ha permitido triturar. Vamos a poner a este. Que ha aprendido a triturar. Aunque... Ah, sí, venga. Joder, tío. Poner mascarita y todo. Vale, esto lo vamos allá. Vale, esto lo vamos allá. Vale, tío. Vale, tío. Bueno, mascarita y todo. Vale, tío. Vaya apariencia de esta. Vaya apariencia de esta. Ya andamos. Vamos para... No sé cuál poner, eh. La primera vez. Triturar. Y viene a maxis arriba, eh. No con nada. Con el de después. Mi HmmmyQ. Mi HmmmyQ. Mi hmmmyQ. Otroétricurar, aunque también es una probada. Disclap Cuchillada Bastidios, tío Vamos a controlar No le quito mucho, eh No me fastidies Que te subes el ataque Me va a fastidiar este minuto Chispa Jorge Trujillo, muchas gracias, compañero Me baja el ataque Usa chispa Positos tiernos No, tío Positos tiernos Le mato A ver Corvish Quairo 3 No, podría sacar ahora Cursola, vamos a intentar mantener Vamos a intentar mantener Con el titular, a ver si 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 le puedo matar bien Aunque me haya bajado Las stats No, no No, no No, no No, no Es algo de ver Maldición Ya vamos a matar con este trinturar, creo yo, después de todo lo que se ha bajado, se ha debilitado, pero creo que a mí también me mata, ¿no? Sube de nivel, 35, vale, Gengar, voy a hacerle un triturar si me da tiempo, creo que puedo ser más rápido que Gengar, aunque es el que nada más hice, mira como se mueve ahí Gengar, aquí me muevo yo en... en mis clases. ¡Gengar! ¡Qué bonito! Es una boquita un poco grande además, pero bueno. ¿Sube más rápido yo o es él? Tinturar, le quitamos un halo, un halo. Es como sombra trampa, no puede ser. Si la aparición... Vale, ya le hemos hecho gastar en ataque. Apenas que no me llevo... ...prinche con esto. Vamos a ir con este y le hago Tathumbrio. Un poquito de Tathumbrio va a salir. Un poquito de Tathumbrio. Un maxi sombra. Aunque bueno, el Corvish Kite... Bueno, no, no, está bien. Este es... Este está bien, este está bien. Este es el general en todo. Un peor. Un maxi sombra... Vamos. Vamos ahí. no, 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 nada más bien, esto sube el nivel y vale, que el inicial también uff, hago un nivel de evolucionario a los 35 más perdida la amiga eres tan fuerte que casi se me cae la máscara del susto está bien, está bien, está bien oh, 35 pensé que era 36 vale, 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 vale ya lo tenemos aquí con nosotros arrillaboom o rillaboom hay gente que le he visto rillaboom pero tiene una EG tiene que ser rillaboom baterías alto me suena muy bonito este ataque 80 100 pero vamos a quitar ya hoja apilada no tengo que desarme con esto no por debajo baterías alto tengo que mejorarle los otros dos ataques wow wow es tan fuerte de esta medalla fantasma vale perfecto vale mt importunio perfecto permíteme entregarte el uniforme genial medalla fantasma pues nada chavales lo voy a ir dejando por aquí espero que os hayáis divertido que os hayáis entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros enemigos pero os cuento en el siguiente evento mañana a las 2 de la tarde a la española aquí en Twitch y en Facebook gracias hello